Hola Sagitario, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para marzo en temas de amor. Esta lectura va para mujeres y para hombres, para todas aquellas personas que están solas o solteras, casados, en pareja, buscando una nueva pareja en relación de amigos con derechos, en relación de separados, divorciados y triángulos. Como esta es una lectura general para todas las personas de Sagitario, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Te invito también a ver los vídeos de la lectura general de este mes para ti, también el vídeo de la lectura de las exparejas y el de las intenciones ocultas. Todos estos links de estos vídeos te los voy a dejar al final de este vídeo aquí en pantalla. Sagitario, Sagitario, un mes de mucha felicidad, un mes de tiempos de recibir, tiempos de hablar, eso sí, entablar diálogo para justamente lograr una felicidad que se ve como en conjunto. Sobre todo se ve familias felices, gente con pareja feliz, ¿sí? Y aquellas personas que están separadas, divorciadas, tienen esa opción de tener felicidad. Pero en general es una gran felicidad, un día de copas para todas las personas de Sagitario, en temas de sentimientos, de amor y de cariño. Un mes para decir, lo he conseguido, lo he logrado. Así es que hay que poner un poquito de tu parte justamente, porque las cartas me dicen que este mes vas a tener esa fuerza, que si la sabes llevar bien, te lleva a la conversación, al diálogo, a la negociación y llegar a esa felicidad plena. Pero si no, puedes caer en etapa de disgustos, enfados y peleas de pareja. Así es que vámonos de lleno justamente a ver cómo va a estar Sagitario. Sagitario, me voy a las parejas directamente porque veo, vamos a decir, problemas en el paraíso. Tengo una situación donde, sobre todo, mujeres de Sagitario van a estar muy enfadadas. Y van a tener problemas con la pareja. Y van a estar peleando con las parejas. Aquí se me ve muy reflejado, sobre todo, mira, reina de bastos, mujer de Sagitario. Que va a estar peleando con la pareja. Ella se siente de alguna forma engañada, se siente de alguna forma que las cosas no le están saliendo como ella, quisiera. Hay un tema de que pueda ella estar sufriendo o que crea que está sufriendo algún tipo de engaño por parte de su pareja. Posibilidades de llevar la fiesta en paz y de lograr una bonita pareja este mes, sí. Hay muchas cosas que aclarar, hay muchas cosas que sacar adelante en esta pareja. Cuidado porque los hombres de estas parejas, hay una sensación de que algunos de los hombres de las parejas Sagitario puedan estar manteniendo relaciones ocultas. Y las mujeres de estas parejas se van a estar dando cuenta de las cosas. Por eso es que va a haber muchas peleas, muchos enfados. Entonces, estas situaciones ocultas que van a salir a la luz pueden estar siendo a lo mejor simplemente ideas que la mujer de las parejas Sagitario estén como pensando que sucede. A lo mejor no ha sucedido nada. A lo mejor los maridos de Sagitario, o los hombres de estas parejas Sagitario, de gente que vive junta, no ha llegado, como quien dice, a sacar los pies del plato. Pero está conversando, chateándose con alguien, entreteniéndose con otra persona. Y eso, la mujer de Sagitario, la mujer de esta pareja, ya va a dar por sentado que aquí hay grandes engaños. Así es que, posibilidad de volver a poner las cosas en su lugar, sí. Pero posibilidad también de ruptura, la hay. Y aquí tenemos que tener cuidado con estas situaciones múltiples, parejas múltiples, o situaciones donde el tema del amor está tan deteriorado, o sea, el amor en cuanto a esa proximidad de la pareja, está tan deteriorado, tan, a lo mejor, muerto, que lo que puede estar causando justamente es un quiebre entre los dos, donde ya la gente empieza aquí a maquinar que puede estar pasando, seguro que me engañas. ¿Vale? Entonces, mucho que hablar este mes, y cuidado porque de estas conversaciones de este mes podemos empezar a romper la relación, o podemos hacer que se encauce nuevamente de la mejor manera, que es lo que todos quisiéramos, un cuatro de bastos para estas parejas. ¿Vale? Venga, vámonos con las personas de... de sagitario en pareja, pero parejas que no viven juntos. Y aquí lo que tenemos es justamente que... aquí hay como una especie de gran decisión, y aquí tenemos otra vez a personas que tienen como un sueño, un sueño, un sueño, y tanto... mira, me representa a hombres como mujeres, que quieren encontrar ese sueño común de una... de una... de una felicidad en pareja, ¿sí? Pero aquí, nuevamente, lo que vamos a ver, y aquí es como más palpable, es que... y me representan hombres de bastos, sé que me sale por dos veces, hombres de bastos, que van a estar en la disyuntiva de quedarse con su pareja o retirarse porque hay alguien que ellos a lo mejor ya conocían o que se ha acercado a su vida y aquí sí veo que pueden estar decidiendo ellos entre quedarse con la novieta, como quien dice, la novia, o irse hacia donde han encontrado alguien más con mucha tendencia aquí sí mucha tendencia a formar una nueva relación a formar una nueva pareja con aquella persona que viene de lejos como quien dice con aquella persona que se ha presentado a último momento parece ser que esto va a ser muy meditado para estos hombres de Sagitario y van a estar un poco evaluando qué me hace más feliz consejo si, este mes puedes tener contigo la felicidad evalúa muy bien exactamente lo que te hace feliz porque a veces esta gente que aparece de súbito puede a lo mejor no ser la persona que yo tenía expectada y puedo estar dejando de lado una felicidad que yo ya a lo mejor tenía ojo ojo porque este mes es un mes de decisión a este nivel en general ¿qué me dicen las cartas? que Sagitario va a estar escogiendo muy bien que se va a quedar con lo que realmente le viene bien ¿si? con lo que realmente le hace feliz lo único es que escoge felicidad duradera no felicidad momentánea ¿vale? porque si no entonces pues no nos ha valido mucho el tema vámonos a ver el tema de solteros solteros que conocen a alguien solteros que van a estar justamente analizando y me sale como que Sagitario va a coger literalmente un cuchillo va a abrir por la panza a aquella persona que conoce y le va a analizar absolutamente todo a ver cómo está la situación las cartas te dicen si haz tu evaluación sobre todo cualquier persona que te resulta que no es adecuada retírate rápidamente y es un poco lo que va a estar haciendo Sagitario pero con aquella persona que luego de este análisis resulte que si te vale la pena no saques cuerpo por miedo o no enredes la situación tú solito o solita ¿no? sino que si es alguien que te vale la pena empieza a poner de tu parte empieza a poner de tu parte porque lo que se ve es una relación muy bonita que se puede estar gestando que puede estar empezando desde la amistad desde la diversión desde pasar bonitos momentos juntos pero depende de ti volver esta situación una cosa más mágica que a lo mejor pues querer correr y que las cosas no salgan tan bien como en realidad las tienes aspectadas como tendrían que ya salirte entonces ahí en ese sentido usa tanto tu instinto como esa inteligencia que tienes para marcar esa diferencia ¿no? no dejarte llevar por aspectos un tanto superficiales porque ahí sí que te estarías digamos a lo mejor involucrando con alguien y que luego esta relación no va a servir para nada ¿vale? vámonos a ver tema de triángulos donde este mes parece que se pasan las cosas muy bonitas no sé por qué nuevamente tengo marcado hombres de sagitario que van a estar buscándole los tres pies al gato los hombres de este mes parece que están muy removidos muy removidos a nivel sagitario así y todo es un mes bonito es un mes de pasarlo sumamente bien es un mes digamos de tener un poco de todo amistad cariño buen entendimiento íntimo y realmente hay una situación muy bonita de que como sagitario está poniendo de su parte para que las cosas funcionen muy bien hay una etapa que se va a vivir de enamoramiento que se va a venir de suspirar por aquella persona que está de alguna forma tocando ese corazón muy aparte de lo que ya se podía estar moviendo en esta pareja es una especie de tocar mi corazón de tal forma que yo empiezo a pensar y a suspirar realmente y francamente por aquella persona y esto va a ser todo un me dicen las cartas todo un shock me refiere mucho a los hombres de sagitario algunas mujeres también todo un shock de darme cuenta que esto está sucediendo de esa forma ¿no? es como ¡vum! abro los ojos a una realidad que yo no sospechaba ¿no? ese como enamoramiento más profundo ¿vale? ¿qué más? amigos amiguitos con derechos amigos con derechos que este mes hay mucha insatisfacción por parte de las chicas de estas parejas de sagitario que se están comiendo mucho la cabeza y que pueden tener conversaciones muy fuertes y peleas con estos amigos que se ven se muestran tan fríos tan digamos que van a lo que van y ya está ¿no? van a estar conversando ellas se van a mostrar bastante insatisfechas y por último yo veo que estas parejitas pueden terminar puesto que sobre todo me marca del lado de las chicas de la parte femenina ¿no? mucha insatisfacción mucho aburrimiento por la situación que se está viviendo ellas son tal vez las que van a querer hablar y se van a dar cuenta que del otro lado de la parte masculina lo que están recibiendo es solamente un poquito de indiferencia de frialdad y esto no les va a gustar para nada ¿vale? vamos a ver relaciones de divorciados personas separadas de Sagitario que parece ser que empiezan con fuerza una relación si ya la tenían sigue con fuerza y toma muchísima fuerza este mes donde podemos estar dejando atrás ya historias pasadas pero radicalmente es el amor que toca tu puerta esa esa estar preparado para ir a buscar este cariño esos nervios de estaré guapo estaré guapa voy a ir a verle hay parejas que ya habían venido avanzando y que es muy posible que estén decidiendo este mes por un avance de la relación un nos casaremos un vámonos a vivir juntos y ahí es donde te digo destierras totalmente con estos sentimientos tan bonitos destierras totalmente cualquier digamos resto de relación pasada ya por fin es el momento de decir adiós a todo aquello y de que cobre fuerza gracias al ímpetu que le has puesto y el de tu pareja a esta bonita relación justamente de Sagitario Sagitario si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero o de trabajo y demás aspectos de tu vida te voy a estar dejando un link al final de este vídeo también te voy a poner links a las intenciones ocultas y las exparejas como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós